El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, destacó que el paquete económico 2017 que el Ejecutivo entregó este jueves al Legislativo es responsable, realista y con alta sensibilidad social. Durante un mensaje en la Cámara de Diputados, aseguró que este presenta un ajuste consistente con la consolidación fiscal establecida desde 2013. Muy buenas tardes, señor diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, señor diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, diputadas y diputados que integran la Mesa Directiva, señores coordinadores parlamentarios, presidente y presidente de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, señoras y señores legisladores. Hoy venimos aquí a cumplir la obligación constitucional, la que se encuentra en el artículo 74, fracción cuarta, segundo párrafo de nuestra Constitución, y el artículo 42, fracción tercera de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria. Al amparo de ambos mandatos, me presento hoy, a nombre del presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, para hacer la entrega del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2017, para su aprobación, previo análisis, discusión y en su caso modificación. Este paquete económico, del que habré de hacerle primero entrega y luego con su venia abundar un poco en su contenido, está integrado por la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación y los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2007, así como propuestas de reformas de adiciones a diversos ordenamientos fiscales. Después de revisar el proyecto de presupuesto, estoy absolutamente convencido de que el ajuste propuesto es no solamente necesario para preservar la estabilidad, sino que el ajuste se realizó atendiendo a las prioridades y las preocupaciones de la sociedad. Destacó que el paquete está diseñado para enfrentar circunstancias adversas y que implica por primera vez en muchos años un superávit primario y la necesidad de ajustar el gasto a la baja. Sobre los criterios generales, precisó que se prevé un crecimiento económico de entre 2 y 3 por ciento, una inflación de 3 por ciento, un tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar, un precio de barril de la mezcla mexicana de 42 dólares y una plataforma de producción de 1.9 millones de barriles diarios, Notimex.